Aquí estoy, ya me ves, suplicándote perdón Y si en verdad te fallé, no jueves a mi intención Cúlpame y entiérrame, en el pecho tu dolor Pero no te falles nunca Y no me ignores por favor Fue difícil descubrir el vacío en tu mirar Donde ardía aquel incendio sobrenatural Escondida en un rincón o en el mundo del revés Y que todo sea culpa de mi estupidez Y que todo sea culpa de mi estupidez Y que todo sea culpa de mi estupidez